Ustedes son apachos, no corren ni empujados Pues más cales del Nima siempre van a taquedado La calle yo la corro como un quiz acelerado Y deja de hablarme que van a ser lentos ya La vena ta, 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 ta La vena ta, 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 ta La vena ta, 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 ta La vena ta, 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 ta A velocidad, 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 a velocidad La vena está ruleta y no hablo de la rusa ¿Qué pasa contigo? Que ya no te ven suma Estamos multiplicando pa' lo que se curan Ya tengo dividido lo puro con lo juda Vive lo que tú tienes, ya a mí no me presuma Si te sientes en la nube, yo me siento en la luna Y si tú te pones rápido, yo me voy en una Aunque en seis menos dos se pone hasta la jeva tuya Y ese bing, 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 ya hacemos el motín Los tigueres moca cuando suena el bing Y ese bing, 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 ya hacemos el motín Los tigueres moca cuando suena el bing La vena ta, 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 ta La vena ta, 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 ta La vena ta, 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 ta A velocita, a velocita, a velocita, a velocita, a velocita, a velocita, a velocita Prenda la bocina que la fama se aproxima, lo que tú imaginas es tu mundo de cocaína Sube el kitipop que se escuche en toda la esquina, lo que yo te digo son vainas que van por encima Aquí ninguno es papa porque no contraataca, profe mi macota sigue bellaca Tengo un par de balas, no se ven si se desplaza Un chino dijo grasa, dominican ganga Conmigo no te pases, que mi gente no se pasa Lo que soy tú es palo, esto me alaza El que no me quiera vivo, que salga a buscarme Nunca voy a enconderme, a mí tienen que darme La vena ta, 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 ta La vena ta, 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 ta La vena ta, 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 ta La vena ta, 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 ta Avenocita, 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 Avenocita Noni Flow de este lado De Luisón Capone El Fenómeno JM Productions RD Roger Mie Entertainment La Compañía Dímelo Noni Flow Olíga Tem Diós Me